Ese es el siguiente error que cometemos. Es decir, no trazamos un objetivo del para qué estamos haciendo eso, ni del por qué estamos haciendo eso, ni del para qué voy a implementar Pareto, ni por qué voy a seguir trabajando con los conceptos que ya sé, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros empezamos a hacer un proyecto, empezamos a hacer un dashboard sin un objetivo claro, ¿vale? Sin un objetivo en claro de, oye, ¿qué es lo que voy a hacer con ese objetivo? ¿Cuál es el valor empresarial realmente final, ¿vale? Y empezamos a hacer gráficos. No, pues aquí lo que vamos a hacer es el total de ventas y aquí vamos a poner un top N y aquí vamos a poner, sí, pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el objetivo a la final? ¿Qué es lo que voy a, o el empresario o el usuario que va a utilizar ese dashboard va a obtener con esa información? ¿Un top N para qué? Solamente para saber qué es lo que se vende o qué es lo que no se vende, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la decisión que debería tomar la otra persona? Etcétera, etcétera, ¿vale? Trazar un objetivo o no trazar un objetivo es lo que hace uno de los mayores errores a la hora de implementar inteligencia empresarial, ¿vale?